¿Qué dicen mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Antes de comenzar este video me gustaría proponer una meta de likes Y la meta de hoy va a ser de 4.000 likes Vamos a intentar igualar al del video de cuando jugaba a las escondidas Que tiene 4.000 likes Así que cuento con ustedes para reventar ese botón ¡Ahora sí! ¡Comencemos! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Huelen de... ¡Ay! ¿Qué me pasó? ¿Y esta voz? ¡Ay! Pero si este no soy yo! ¡Continúa con el video! Bueno, bueno, ok, ok La casa abandonada Hace unos años salí a acampar con mi hermano, mi cuñada Y unos amigos de ellos para una playa que se llama Caracolito ¡Cara de culito! No, Caracolito, es parecido Es una playa súper genial Y nos quedamos 3 días y 2 noches Bueno, eso creo En la segunda noche nos pusimos a cocinar la cena Pero ya no teníamos agua potable Así que a alguien se le ocurrió la brillante idea de... ¡Usamos el agua del mar! Obviamente, como toda persona inteligente, respondimos Ok Hicimos unas arepas venezolanas Pero como eran de esperar Quedaron impresionantemente saladas Y... Ahora que lo pienso... Posiblemente... También había orín, caca... Bueno, continuando con la historia Nos pusimos a charlar sobre cualquier tema Hasta que terminamos hablando de... Cosas paranormales que te habían sucedido alguna vez en tu vida Hablamos de brujas Hablamos de fantasmas Hablamos de duendes Hablamos de Dross No, me tiré de Dross, me hablan Etcétera Estábamos todos cagados Y estuvimos hablando como 3 horas de ese tema Y ya era más de la 1 de la madrugada De repente a uno se le ocurre una brillante idea Una brillante idea Que por lo visto era la noche especial de las brillantes ideas Y lo que se le ocurrió fue hacer un reto Frente a la playa Cruzando como media cuadra de agua Había una mini isla En esa isla había una casa abandonada Ya por aquí pueden ir imaginándose la gran idea Esa casa abandonada hace años funcionaba como un restaurante Bueno, a esa gran persona Se le ocurrió el gran reto De que alguno vaya nadando hasta allá Entrara a la casa Subiera al segundo piso sin luz Y cuando estuviera arriba Se asomara por la ventana Y prendiera la linterna Yo me acuerdo que casi todos dijeron que no se animaban Yo solo me quedé callado Tranquilo Esperando el primer valiente que deseaba buscar su fin Pero un amigo de mi hermano dijo Que se animaba a ir Si alguien lo acompañaba No me pregunten que me pasó Pero yo de muy mongólico Dije que iba con él Si recién estábamos hablando de brujas Duendes malditos Fantamos Cualquier cosa No entiendo que me pasó O sea, para mí fue culpa de la cena Preparada con agua de mar No tengo otra explicación Es más No les recomiendo que hagan comida Preparada con agua del mar Te deja el cerebro estúpido Y no pueden tomar buenas decisiones Yo estaba realmente cagado Pero no podía echarme para atrás Ya había dicho que iba a ir Y un macho pecho peludo Y cerebro estúpido por agua del mar No retrocede a su palabra Entonces nos tiramos al agua Y nadamos a la casa A la una de la madrugada Bueno, llegando Teníamos que salir del agua Por unas escaleras de cemento Que no estaban para nada en buen estado Hasta tenía vidrios rotos Y nosotros estábamos descalzos Cagados del miedo Seguimos adelante Recuerdo que para subirse al segundo piso Había que treparse de un muro El cual no estaba en buen estado tampoco Pero como ya estábamos con el cerebro estúpido Por culpa de la bendita comida con el agua salada Y quizás pipí Y caca Bueno, logramos subir Y prender las luces de la linterna que llevábamos En ese momento éramos los héroes del grupo Las chicas se abalanceaban hacia nosotros ¡Eso no pasó! Bueno, estuvo genial Después nos devolvimos rapidísimo Sin mirar hacia atrás ¡Ah! Y recuerdo que ese día también tuve que cagar en medio del bosque Fue la cagada más rápida de mi vida Déjame en los comentarios Si alguna vez han cumplido algún reto tan estúpido como el mío ¡Ah! Y otra cosa ¿Te gustaría que contara una historia tuya? Para que cuente una historia tuya Debes mandarme tu historia por mensaje privado en Instagram A arroba Pablo Anima Oficial Y bueno amigos Espero que les haya gustado Y el video de hoy se va quedando por aquí Si les gustó No olviden dejar su like y suscribirse al canal Síganme en Instagram Pablo Anima Oficial Para saber de los próximos videos Para ver más de mis videos Aquí les dejo varios elegidos ¡Chau! ¡Gracias!